¡Suscríbete al canal! Cuando aparece un perro y va a una tumba a las 10 de la mañana Y en el video para hacer una broma maté al perro en el juego Y mucha gente se ofendió muchísimo O sea, tiene el video 9000 dislikes 9000 personas se sintieron enojadas porque maté un perro en un juego No pensé que se lo iban a tomar tan mal Y también dije de bromas y de denle dislike me vale verga Eso ya lo he hecho en videos desde siempre O sea, siempre he dicho así como así dale dislike me chupo un huevo No lo digo 100% en serio, lo digo de broma Honestamente tampoco me importa mucho O sea, como ¡Ay! le dieron dislike, me odian No, o sea, solo sé que es gente que tal vez se ofendió No sé, o personas que siguen mi canal y se enojaron conmigo o algo así Si te enojaste, perdón, no fue nada como para molestarlo Ni nada, solo, o sea, lo dije de chiste cabrón Si estás ofendido, si estás enojado, si me odia Lo siento, lo siento, en serio No quería que me odiaran Como sea, vamos a pasar al video ahora En el cual no voy a matar al perro Porque al parecer este perro, la gente lo ama Y de hecho, hemos llegado a la conclusión de que perro estamos hablando Aquí pueden ver como va llegando este perro a esta tumba Y se queda simplemente ahí viéndola, ¿no? Este perro que están viendo se llama Grefriars Bobby O sea, su nombre es Grefriars Grefriars Bobby Este perro que estamos viendo es un perro conocido como Grefriars Este perro que estamos viendo es conocido como Grefriars Su nombre es imposible de decir, se los juro Este perro que estamos viendo se llama Grefriars Bobby Y es un perro que es de la raza Sky Terrier Lo estoy leyendo en Wikipedia, cabrones Porque me cuesta trabajo acordarme de todos los datos Este perro es muy conocido en Edimburgo Y si no me equivoco, Edimburgo Es de donde es Willy, el jardinero de los Simpsons Willy está sordo desde la explosión de la caldera en el 88 Pero aprendí a leerlos Chúpame un huevo, puto ¿Qué dijiste sobre mi madre? La historia de este perro es bastante extraña Y bastante misteriosa en general El dueño de este perro era un vigilante nocturno Y eran inseparables Hasta que un día murió este vigilante Que se llamaba John Gray Y a la hora de morir el vigilante Este perro jamás lo dejó de visitar Él iba a su tumba todos los días Durante 14 años seguidos Después de que se murió su dueño Y pasó el resto de su vida al lado de la tumba de su amo Bobby, que era el perro Se murió en el año 1872 O sea, hace muchísimo tiempo Obviamente más de 100 años Y le hicieron una estatua Aquí están viendo la foto de la estatua En Edimburgo O sea, si tú vas a Edimburgo Que por cierto no he ido Ojalá aún me pueda ir Si alguien me quiere invitar a Edimburgo Invítenme porfa Bueno, no importa Si van a Edimburgo Van a ver la estatua de este perro Y los creadores del juego Grand Theft Auto Decidieron como hacer una referencia a él Y lo pusieron Que vaya a las tumbas A las 10 de la mañana Al principio solo pensábamos que era un perro Pero les digo Siempre Rockstar le agrega historias detrás Y cosas extrañas De hecho no sabía Pero hay películas y libros Sobre este perro Al parecer este perro Es como un héroe No sé, es como algo muy famoso allá Mucha gente lo quiere Aunque hay una leyenda urbana Que dice que Bobby Era un perro callejero Y que en verdad Había dos perros Uno era diferente al otro Y como que uno iba al cementerio Y el otro no Algo así Muy extraño Muchos me dijeron Que investigara este misterio Encontré la información Por ahí en Reddit Alguien me mandó el link De la información del perro Y es la misma raza Es el mismo perrito Es todo igual Antes de terminar el video Quiero decirles que Si el darle dislike Al último video Les ayudó Vayan y denle dislike Porque sé que mucha gente Como que tira mierda en internet Porque los hace sentir mejor Con ellos mismos Así que vayan A mi último video Si quieren Denle dislike No me importa Si los hace Ser más felices Si los hace sentir mejor Háganlo Y todos los que me han apoyado Siempre Y me seguirán apoyando Aunque a veces me equivoque Aunque a veces haga algo mal Porque soy una persona Como todos ustedes Bueno quien sabe Igual alguien de otro planeta Está viendo mi video Saludos a los que están viendo Mis videos en Marte Estaría chido Me gustaría que en los comentarios Me dijeran Que opinan de este misterio Se les hace interesante Y que opinan también De todo el dislike Y odio que hubo En mi último video Porque mató un perrito Y porque dijo Ay si dale dislike Me vale verga Deja tu me gusta Para apoyarme Para apoyar el canal Para apoyar todo lo que estoy haciendo Suscríbete si no te has suscrito Y nos vemos en otro video Ah para compensarlos Para todos los que se enojaron conmigo Voy a subir otro video En un rato va Ya 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 dije wey Ahora si lo voy a subir Aunque no se si va a ser de GTA Tal vez no Pero si voy a subir un video al rato Para compensarlos Ok Ahora si ya me voy Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil